2, 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 20, 21. Estrema de lo que soy, presidente de la nación Quiero tener en la sincera, porque alguien a quien Me explotó, estoy casi condenado Tener éxito, para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones, parecho han aventado Música Serán un perro fracasado Serán un perro fracasado ¿Qué? Música 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 Delior ¡Aquí va! Ha sido una noche magnífica para mí, para todos nosotros. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! 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 Gracias.